Menos mal que ya he acabado todo el trabajo de hoy, es que hoy me encuentro super mal, sinceramente, tengo un dolor de estómago que es que me está amargando pero muchísimo, no sé si a vosotros alguna vez os ha dolido muchísimo, muchísimo la tripa, pero bueno, lo bueno es que ya he acabado, así que voy a poder descansar un poquito, de hecho, creo que lo que me vendría bien es dar un pequeño paseo, pero primero, un besito para las gatitas más bonitas del mundo, que aunque me encuentre mal, el besito se lo tienen que llevar igualmente, así que yo creo que hoy, ¿dónde están mis amigos? Uy, no están aquí en el salón, bueno, pues con más razón, voy a dar un paseo para poder mover un poquito las piernas, a ver si así se me pasa un poquito el dolor de estómago, ¿pero esto qué es? Vale, a ver, el viento, hola chicos, chicos, páncreas, 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 pero ¿qué hacéis ahí arriba? Tened cuidado que os vais a caer, ¿qué pasa, Elías, cómo estás? ¿Pero qué hacéis ahí arriba? ¡Buenos días! Ahora te lo explico, Elías, pero hay que hacer algo antes, ¿no? Yo iba a dar un paseo, ah, el reto de likes, es verdad, páncreas, ¿cuál es el reto de likes? Eso es, el reto de likes, es que todo el mundo tiene que darle like al vídeo y suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, a ver si puedo inclinar tanto la cámara para veros, asomaos, asomaos, bueno, ya habéis escuchado a páncreas, os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes, muchos, pero que muchos me gusta, para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos, pero chicos, bajaos, de verdad, que os vais a hacer daño, tenéis escaleras, ¿no? Sí, pero no te preocupes, Elías ¿Pero qué estáis haciendo ahí arriba? Que hay un agujero ahí A ver, te explicamos, es que hemos comprado unas sandías muy, 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 muy grandes Vale, unas sandías, vale, sí, creo que las he visto alguna vez, que pesan hasta 15 kilos, ¿no? Y cosas así Sí, y un poco duras Claro, y muy duras, entonces no las podemos partir con normalidad No, hombre, pero si lanzáis una sandía desde ahí arriba no se va a partir, será, es para churrar entera No, no, si las sandías no las vamos a tirar desde aquí Lo que vamos a tirar es esto, un hacha Ah, ¿qué pretendéis? O sea, ¿pretendéis colocar ahí una sandía y tirar el hacha para partirla por la mitad? Efectivamente, pero bueno, colocarlo tampoco, Elías, es que necesitamos que alguien lo agarre Porque es que si no, pues no se parte de bien Claro, porque puede ser que se clara mal Eso sería muy peligroso, Pancri, no le podéis pedir a alguien que agarre una sandía mientras tiráis un hacha desde 100 metros de altura Que no lo podemos pedir Y de hecho, el hacha mide un metro veinte ¿Cómo que el hacha? Ya lo veo, ya, es bastante grande, ¿eh? Es un hacha de estas dobles como las medievales, ¿no, Nacho? Sí, sí Vaya, Elías, que sí que lo podemos pedir porque te lo vamos a pedir a ti No, Pancri, pero es que esto es muy peligroso Tranquilo, hemos hecho los cálculos perfectos ¿Habéis calculado la trayectoria? Sí, efectivamente Y el viento y todo Efectivamente ¿Pero habéis tenido en cuenta los factores externos como el viento y todo eso? Efectivamente, sí, sí, que todo, todo Gravedad, nueve mc por el cubo Vale, vale Yo calculé la posible aberración de movimiento mediante las ondas del aire Da igual, que está todo bien Vale, vale Está todo bien, confía Se ve que sí que sabéis hacer cálculos, ¿vale? ¿Y qué hago entonces? Agarro una sandía y ¿dónde me coloco? Y colócate ahí en el slab Vale, pero claro, la tengo que... O sea, la pongo así como a un lateral, ¿no? Porque si no me va a caer a mí En el medio, en el medio No, no, tú te lo pones ¿Pero seguro? Sí, 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 que es así que hemos calculado No sé yo... Vale, vale Pillo una sandía, la cojo, ¿vale? Sí A ver, vale Tú me dices si estoy bien colocado ¿Cómo me tengo que poner exactamente así? Vale, un poquillo derecha, un poquillo derecha Un poquillo derecha, ¿así? Mi derecha, mi derecha A tu derecha, vale A tu izquierda, a tu izquierda Así Un poquillo, un poquillo para el otro lado Para izquierda, para izquierda ¿Así? Ahí, ¿vale? Ahora para adelante Vale, así Vale, yo creo que está bien, ¿no, Nacho? Está, pero seguro... Yo creo que sí, pero... Espera Sí, 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 todo bien Seguro que va a salir esto bien Intenta que no roce, ¿eh? Vale, vale Bueno, tíralo, venga Vale, voy, ¿eh? Vale, vale Ay, Dios mío, me da un poco de miedo Vale, la de tres la tiro Vale, vale Ay, Dios mío, tengo miedo, ¿eh? Vale, por aquí A ver Una, dos Y tres A ver, ay, Dios mío, que viene Ay, Dios mío Uy, ¿ha salido bien? Creo que no, ¿eh? Pancry Sí, ha salido Pero si la sandía sigue completa Está entera Nacho Pero si está entera, mira Mira, la coloco aquí, ¿eh? Para que lo veas ¿Habéis visto? Sí Está entera Esto ¿Qué pasa? Un segundo, un segundo Yo creo que no la habéis calculado del todo bien, ¿eh? Porque yo la sandía la veo totalmente igual, la verdad Ah, me habrá metido la piel o algo Si te hubieras cuidado con rozar el palo del hacha Está bien, estoy bajando, Elías Estoy bajando por aquí Pero ¿qué sucede? No entiendo ¿Era algún tipo de broma? Eh, sí No, no, está todo Ah Vale, toma Uy, Dios mío Cuando lo cojo y me inclino un poco hacia el lado ¿Cuánto pesa este hacha, no? Sí, pesa mucho ¿Qué? Pero ¿Pero no habéis partido la sandía? No, yo creo que al final mejor la sandía Eh, sí, no, no tengo muchas ganas Yo tampoco Pero sí, pero si estabais calculando todo esto Y habéis construido este artilugio Para cortar la sandía por la mitad Ya Pues no habéis cortado nada por la mitad, hijos Elías ¿Qué pasa? Vente, vente al baño Vente al baño Yo no puedo Vale, pero ya he ido al baño, ¿eh? Y no estoy mal del estómago por eso, ¿eh? Ya sé a lo que te refieres No tengo popó No Aunque ahora me encuentro un pelín mejor, la verdad Me siento como más ligero No sé, como más liberado Ya no me duele tanto el estómago Es como Como que te duele la mitad, ¿no? Sí, sí, sí Me duele ya solo un 50% Claro, clavado, tío Qué guapo Pero no entiendo Ah, ha sido porque me ha dado el aire ¿Habéis hecho ese artilugio Para que yo lo vea y salga a la calle a tomar el aire? Claro, efectivamente, Elías Oye, qué buenos amigos, de verdad, ¿eh? Sí, somos muy buenos, ¿eh? Para qué, para qué esto El que arreglarlo de alguna forma Pero arreglar el qué A ver, puedo hacer dieta blanda Para que se me pase lo del dolor del estómago, ¿no? Sí, sí, sí Sí, el dolor del estómago A ver, Elías Ah, eso, muy bien Panky, tú también Eso ¿Pero qué sucede? Pero no me vais a ver hacer popó Que ya he intentado ir al baño, de verdad Entra, entra, entra Entra, mírate un segundito El espejo El espejo, el espejo No, yo soy muy feo Procuro no mirarme mucho Bueno, ahora eres la mitad de feo Ah, ¿me veis más guapo hoy? Sí, mira, mírate Sí, mírate A ver Eh... La mitad de feo Chicos, creo que ha habido un problema Creo que el espejo está defectuoso Solo me veo la mitad Miraos Eh... Miraos Miraos Mira Pero vosotros, ¿por qué salís enteros? Esto... Panky, ¿puedo verme bien? Sí, sí, mírate bien ¿Qué demonios está pasando? Panky ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Panky! ¡Que me habéis partido por la mitad! ¡Me habéis partido por la mitad! ¡No habéis partido la sandía, pero sí a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Panky, pero yo ahora digo que hago! A ver... Panky, por la mitad Mira el lado bueno Por lo menos esto sirve para demostrar Que puede... Puedes seguir viva una persona Eh, pero... Con medio cerebro, medio tal... Pero... ¡Ay, Dios mío! Es verdad... ¡Ay, Dios mío! Pero menos mal que encima no me habéis piado siendo yengas Y no sé... Eso sí que sería una aberración Eh... Pues eso es cierto Oye, pero... No, no, me imagino no Pero... Pero... Pero sois... Pero sois tontosos ¿Qué os pasa? Que puedas hacer vida normal así ¿Pero cómo voy a hacer vida normal? No, 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 no La culpa había riesgos y tú jugaste Es cosa tuya Pero... Pero... Nosotros te... Te dijimos todos los riesgos Pero qué riesgos me habéis dicho Si... Te vamos a ayuda Tú te ofreciste después Podrías haber dicho No, no, no quiero Es muy peligroso, chicos Es que os he dicho que era peligroso Pero como me habéis dicho Que estaba todo calculado Bueno, vamos a ver Elia Haz tu vida normal Verás como no tienes problemas Sí, sí No pasa nada Vale, a ver... Claro... Sí, pero... Solo puedo mover el ratón Nada, no te preocupes A mi madre le pasaba eso Y lo durmieron Así que tú sigue ¿Cómo puede? A ver, con un signo de interrogación No puedo Tengo que siftear Tremendo, vaquí Tremendo Oye, que esto no es gracioso Vente, Elia Y ahora no puedo acariciar A Minet y Ginebra Al mismo tiempo Solo a una de ellas A ver, depende Si te tumbas Con el pie a una Con el brazo a otra Pero... Ay, Dios mío, de verdad Elia Creo que... Sí, mira... Pero ¿Y cómo puedo llevar ahora Las bolsas de la compra Sin irme hacia el lado? Porque, claro Ya no tengo el mismo eje De gravedad Yo creo ¿Sí? Elías Que para mejorar ¿Vale? Sobre todo tu estado de ánimo Tienes que conducir Vale ¿Pero cómo voy a conducir? No puedo conducir Es verdad No puedo conducir ¿Cómo voy a conducir? Vaya que no Si puede ¿Tú crees que puede conducir? A ver, en un coche automático Pero los coches que yo tengo Son manuales todos Mira, pero este... Mira ese coche A ver ¿Puedes? Es manual Esto es tremendo Esto es tremendo Esto no es gracioso, ¿eh? De hecho, claro No me puedo poner bien Ni el cinturón El embrague ¿Cómo que el embrague? Solo puedo pulsar una palanca Al mismo tiempo Literalmente parece un gusano, tío Pero... Oye, que esto no es gracioso De verdad ¿Cómo voy a hacer vida normal? No es nada gracioso No es nada gracioso Oye, ahora una cosa ¿Qué? La comida, por ejemplo Sí Solo puedes comer Te la mitad del plato, ¿no? Hombre, pues como sea algo Que tenga que cortar No puedo La verdad es que me ha hecho gracia, Paci Qué bueno, tío Qué bueno Bueno, anda, Elías Que no busques excusas Que puedes hacer cosas normales ¿Pero excusas de qué? Mira, a ver Pero si no puedo darme un aplauso Toca aquí el piano Ven ¿Pero cómo voy a tocar el piano? ¿Y qué toco? Solo agudos Prueba, prueba Prueba, prueba ¿Qué pasa? ¿Cómo que...? No puedo No tengo la otra No puedo No puedo Y a ver la guitarra Tampoco ¿Pero cómo voy a tocar la guitarra? Si es que no puedo Pero... Solo puedo tocar Yo que sé que puedo tocar Iba a decir la pandereta Pero es que ni siquiera eso Vale, a ver Tengo una idea Tengo una idea Ven, ven Siéntate en el sofá tranquilito Tal Tú relájate, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Pero qué idea tienes? ¿Me vas a devolver la otra mitad del cuerpo? No, intenta cambiar de canal ¿Puedo cambiar de canal? Sí Pero no, pero no hacer nada Con otro monumento Es tanto rollo comer o beber Pero a vosotros esto os parece gracioso De verdad No, no, no Esto es un drama De hecho, ahora voy a leer Los libros también La mitad de rápido Eh, bueno, no Te puedes poner eso Yo lo he visto Gente que lo pasa a las páginas Con los pies De hecho, lo que me sorprende Pero no tengo ni siquiera los dos pies Es verdad Solo tengo pie Y aún así Mira que bien caminas Tío Si vas deslizándote Lo haces muy bien Va, sí como a la pata Para tener solo una pata Va un saltito Sigo Eh, eh, eh Es verdad Ahora recorreré la mitad de camino También O sea, me costará el doble Hacer un camino normal Va a la pata coja Qué bueno ¿Y cómo haces para cortar algo? Yo que sé Un chorizo o algo Pues no sé Como no me lo agarréis vosotros Como he hecho yo con vuestra sandía Es verdad, Panky Elías ¿Qué? Ahora cuando tenga un apretón Te va a costar limpiarte el culete, ¿no? Ay, Dios mío No sé por dónde sale mi popó ahora La verdad Es verdad Pero va a salir así Va a limpiarte como desequilibrado Esto no es gracioso, eh ¿Y cómo te vas a duchar? ¿Y cómo te vas a echar jabón? No puede agarrar A ver, eso puedo más o menos, ¿no? O sea, entiendo el agua Y me pongo el gel Sí, es verdad Bueno, a ver Lo único bueno es que ahora gastaré la mitad de gel Y la mitad de champú Eso sí es verdad Y la mitad de pasta dental Porque solo me tengo que cepillar la mitad de los dientes Si al final te hemos hecho un favor Si es que siempre te hacemos favores Ya, lo que no sé es que No sé cuánto vive una persona que está partida por la mitad, la verdad Pues la mitad Esto no es gracioso Me voy al laboratorio Voy a pedirle ayuda a Chemita Os odio Adiós No sé cuánto vive una persona que está partida por la mitad de los dientes No sé cuánto vive una persona que está partida por la mitad de los dientes No sé cuánto vive una persona que está partida por la mitad de los dientes